¿Qué tal amigos? Muy buenos días, ya es viernes, inicia el fin de semana y por supuesto estamos preparados con toda la información acerca de las condiciones meteorológicas para que organicen muy bien sus actividades. El tiempo estable y seco prevalecerá en la mayor parte del territorio nacional, cielos mayormente despejados y escaso potencial de precipitaciones. Toda esta situación se la debemos a una amplia circulación anticiclónica que se localiza sobre las aguas del Golfo de México. De hecho solamente se estarán presentando algunas lluvias pero de ligera moderada intensidad para algunos sectores del occidente y el sureste del país. En nuestra región del noroeste en las mañanas y en las noches ambiente de fresco atemplado y por las tardes ambiente bastante caluroso. Demos ahora un breve recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional para conocer los valores de temperatura y condiciones de cielo a detalle, donde el Rosario se mantiene con una temperatura actual de 14 grados centígrados. En Chihuahua una condición de cielo totalmente despejada en esta mañana, mientras que Durango reporta tan solo 11 grados centígrados. Entre la Ciudad de México y Oaxaca los valores oscilan muy ligeramente entre los 13 y los 14 grados y en Mérida estamos disfrutando de nublados parciales. Culiacán se mantiene con una temperatura actual de 22 grados centígrados. Entre los Mochis, Guasave, Huamuchil y el puerto de Mazatlán los valores van cambiando desde los 21 hasta alcanzar los 24 grados y en general las condiciones de cielo se mantienen de parcialmente nubladas a totalmente despejadas. Sábado, domingo, lunes, martes e incluso hasta el próximo día miércoles sobre el sector de los Mochis. Nos esperan condiciones de cielo muy cambiantes de mayormente soleadas a mayormente nubladas y mínimas que estarán oscilando desde los 21 hasta alcanzar 22 grados centígrados. En el transcurso de la tarde en Guasave, Sinaloa, máximas bastante calurosas que se estarán manteniendo desde los 35 hasta alcanzar los 38 grados pero esto a la sombra. El día de mañana se estará presentando mucho sol y una ligera capa de actividad nubosa y ya los valores de temperatura en Guamuchil estarán cambiando desde los 19 hasta alcanzar 38 grados centígrados con una sensación térmica el día de mañana que podría estar alcanzando incluso 39 grados. En Culiacán en el transcurso de este fin de semana condiciones de cielo mayormente soleadas para que organicen muy bien sus actividades y máximas por la tarde que estarán alcanzando los 39 grados centígrados. Los próximos cinco días las mínimas se estarán manteniendo desde los 18 hasta alcanzar 22 grados centígrados. Ya sobre el puerto de Mazatlán estaremos comenzando la próxima semana con un cielo mayormente despejado y una sensación térmica que podría estar alcanzando incluso hasta los 37 grados. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como cuarto creciente. Salida de la luna 14 horas 23 minutos puesta una con 47 minutos. Salida del sol 7 horas 14 minutos puesta 18 horas 32 minutos. Amigos yo con esta información me despido deseándoles que tengan un excelente viernes.